Muy buenas gente, que tal? Estamos en un nuevo video y bueno chicos, estamos en un nuevo servidor de Minecraft Un servidor para la 1.8, un servidor premium, sé que a muchos nos va a gustar solo por el hecho de que sea premium Y no podéis entrar porque tendréis la cuenta no premium, pero bueno, sé que muchísimos, de la mayoría vais a seguir pudiendo entrar Con vuestra cuenta premium y para los que no, lo siento mucho, yo no puedo manejarlo, o sea, es el Andy que ha puesto así esto Y yo no puedo hacer nada, pero bueno chicos, el servidor, lo voy a enseñar, bastante bueno, bastante simple En decir, si no, no es muy complejo, no tienen, como muchos servidores que te lo hacen tan difícil que tienes que leer tu manual Pero bueno, el servidor se llama CloudCraft para la 1.8 premium, tiene survival minijuegos y Skyblock 2.0 Totalmente increíble, me va sin lag, lo he estado probando durante un día entero, me va totalmente sin lag, por lo menos a mí Sé que muchos diréis después, me va con lag, tío, porque dices que va sin lag, después me va a mí con lag Eso todo depende a la distancia en la que estéis con referencia al host Algunos servidores dan lag directamente a todos, otros no va sin lag para algunos Y otros sí, porque ya depende de vuestro internet y otros la distancia a la que estéis Pero bueno, eso por lo menos creo que es así y así lo entiendo yo Por lo menos a mí me va absolutamente sin lag, por eso me gusta Pero bueno, no vamos a meternos más en esos temas y vamos a enseñaros rápidamente el servidor El servidor consta de, como veis podéis ver desde la lobby, consta de tres, más o menos tres modos Está el survival que todos nos gusta jugar, que tenemos exactamente aquí el survival En el cual entráis, apareceréis en un spawn, vamos a hacerlo rápidamente Podéis salir directamente por aquí y empezar a construir Podéis adquirir vuestros bloques de protección mediante intercambios con este aldeano O podéis ir directamente a una zona random para que nadie os pille directamente desde aquí O sea, es bastante fácil, va sin lag, como podéis verlo a mí me va absolutamente sin lag Por lo que, no sé, me gusta, me gusta bastante Después para volver tenéis que poner primero barra spawn Después ponéis barra lobby y os llevará directamente a la log El segundo modo que tenemos es el de minijuegos, ¿vale? Hay dos minijuegos pero por ahora estará mantenimiento porque se está terminando de crear Porque el admin está terminando de crear absolutamente todo aparte de la página web que estará terminada en unos días Y el último tenemos Skyblock 2.0 Yo nunca lo he jugado, o sea, nunca he jugado a Skyblock Soy bastante noob para los modos en sí, con que me digas juegos del hambre Y Skyward yo creo que me basta, pero los demás minijuegos soy bastante noob Pero bueno, tenemos Skyblock 2.0 que no os voy a explicar en sí en qué va porque no sé en qué va ese modo Pero bueno, aquí tenéis las reglas, los comandos y todo lo necesario para jugar a este minijuego O de lo que se trate, ¿vale? Porque yo no sé muy bien de qué va Pero bueno, chicos, vamos a volver a la lobby Porque para no ponerme más noob sobre eso, mejor lo dejamos ahí, ¿vale? Tenéis ese modo ahí Pero bueno, como veis, va absolutamente sin lag Todo va muy rápido, apenas pone los comandos te lleva directamente al sitio Se carga todo bastante bien, por lo menos a mí, espero que a vosotros también Espero que el servidor os guste bastante Estará a vuestra disposición, todo estará en la descripción, ¿vale? Tanto IP como Twitter, Facebook, todo lo que tenga página web Este o no esté terminado todavía Por ejemplo, la web no está terminada del todo todavía Pero está terminada en nada Así que no pasa nada Estará todo ahí y seguro que en unos días ya está terminado absolutamente todo Y podéis disfrutarlo al 100% Pero bueno, por ahora, lo más importante están los minijuegos Bueno, el Skyblock 2.0 y el survival están totalmente activos Los rangos los tendréis por aquí, ¿vale? Le dais aquí rangos y os dirá directamente de ir a la página web que está ahí, ¿vale? Para ir a comprar rangos por si queréis mejorar en el servidor Y tener ventajas especiales También tenéis mascotas, tenéis los gadgets, tenéis partículas Y tenéis aquí directamente el navegador para ir a su rival O a Skyblock 2.0 También se pondrá aquí después el de los minijuegos Cuando esté terminado Pero bueno, chicos, esto ha sido básicamente todo Espero que os haya gustado bastante este servidor Porque la verdad es que, no sé, a mí me ha encantado Me ha encantado, me ha encantado CloudCloud, servidor premium para la 1.8 Ha estado bastante bien Espera que me lío con los comandos aquí Vale, perfecto Bueno, chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que entréis Espero veros por aquí Y esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chilin' on the west side Bringin' on my best side Ready, only care about bitches And how big they breast size is Yes I is On the come up, darein' all of y'all to run up Cause you know I'm finna win a motherfucker Pull up in the bins Where the homie smokin' medical Only bring your friends If them bitches look identical I'm finna win a motherfucker